Hola gente bonita, miren que andamos botando mangos Ahí están bajando mangos, ve Ya botamos bastante Solo quise grabarles un pequeño video Y esperen cuando Ay, están cayendo, miren Ahí bajando mangos, Ana Aquí donde mi suero estamos Miren aquí, están cerca, ve Vean Ahí más, ve Ahí más, para allá también hay bastante Ay, ay, te iba a quedar uno en la cabeza Miren las pollitas que andan por ahí Eh, está llena y regando Hola familia, muy buenas tardes ¿Cómo están gente linda? Pues acá nosotros estamos nuevamente Con un video más Y agradeciéndole a Dios Por otro día más Y pues este, y por el aire Que lo esperamos Y pues ahí está mi hermana chula ¿Cómo estás mi nina? Bien Mi nina Mira aquí con tantos antojos de comer mangos Exacto ¿Te dios unos antojos de comer mangos? Ay, eso sentí que alguien se cayó Y pues ahí está Alondra también Hola amigo ¿Cómo estás Alondra? Bien Bien, bien, bien o Estamos esperando Ay, me dio mucha huella Lo que va a hacer a la nina Se va a levantar la nina Y a ella Empezar a la molestad Sí, lo que pasa es que Otra casi solo chillona Estaba por la gripe Que está pegando Sí Como le escurre el moquito en la nariz Así ando yo también con gripe Y cuando uno Cuando me va a estar chillando Que le escuren los mocos Y eso da dolor de cabeza Maldito salió malo Entonces hay que echarlo No Es que es porque le entran cosas aquí Mira, ve Así que como esto, por ejemplo No sirve Este sí sirve Bien Será que por los de negras Ajá Por eso porque le entra aire, nena Ya tenés otro poquito Sí, pues vos por eso Ya tenés ¿Vale, Pobes? Bueno ¿Qué se le puede quitar, Rosa? ¿Eh? ¿Qué se le puede quitar? Deja solo un manquito Dale, Pobes Si me olvido mandar taquerito, Rosa Vente, yo si querés Vale Quiero salir un poquito A despegar un poco El paisaje Y eso lo traímos Donde el suegro de Rosita Ah, sí Allá lo trajimos Fue poquito Porque mi cuñado Andaba un poquito malo Entonces Sí, ahí era un poquito Ajá Y pues este Solo lo botó así Y no se subió el palo ¿Se puede subir Lento al palo? Bien se puede subir Pero andaba malo Ese ayer Andaba malo Y por eso es que No pudo Subirse arriba No viene miedo ¿Te da miedo? Sí, como ya no sal Ay, Dios Si se salen Solo conmigo Anda, vea, entonces Doña Catita Mamá, venga A saludar la cámara Mamá No seas maleducada Bueno amigos Entonces este Hay mucho guma De aquí Mucho Sí Gracias Maíz ¿Cómo está usted? Bien Bien, gracias a Dios Gracias a Dios Que estoy Bueno pues Gracias a los papás Que yo me puse granal Porque Hay una señora Que me agrega un poco maíz Y ahorita Me ponen Un poco mi ator Ah, de tol Sí, hago ese ator De más en un momento Eso bien rico Y agrega un poco mi maíz Y yo, ¿sabes? Porque Que ella me agrega un poco maíz Y vamos a amistad con ella Ella conmigo Y yo con ella Así Y Que también un poco maíz Y le voy a echar mi maíz Y después Ya cuando viene al lado Vamos a echar su cuyo también Ajá ¿Y usted? ¿Mango están teniendo? Sí, mango O pan saladito de mango Está bueno Sí Sí Porque hay que Hay que comer mango Porque Por eso fue a traer las rosas Y eso, ¿verdad? Sí, fuimos a traer Fue En otro lado Y hay mango Sí, pero allá Allá donde viven Allá en el estado Casi no hay No hay Dice No hay Y acá hay mango maduro también Ya va Ya Al pueblo Por aquí no hay mango Aquí no, todavía no hay No hay de coche Ni de brea Ni de picolor No hay nada Va, entonces ¿Se hizo mal ahí? Sí Te mando mucho salud Por ahí Y dije Aquí iba a decir Mi mamá Dije Vean Me dice Mi mamá Va Vamos a ir a enfocar A la rosita Bueno amigos Entonces Ya Solo un poquito Vamos a ir solo Para nosotros Ya nos quita la bebita Bien Pero paciencia Madra Al martes Serena Ajá Pues sí Eh Ahí Vamos a A terminar De Llegarlo con eso Digo yo no sé Para qué tanto Mago Y a eso lo voy a alzar Porque a ese Mario Le gusta mucho Ajá A a Mario le encanta Lo que es el Mario Y así lo estás haciendo Un mal ¿Por qué? Porque le está cortando La vitamina Así dice Pues Pero Como dijo mi mamá Todos vemos Quieres Así es Entonces vamos a comer Manguitos ricos Yo le decía Mi mamá Rosa Que Tu copita No Yo le decía A mi mamita Rosa Que allá La gente que está En los estados No hay casi mango Si hay Yo sé que hay Porque yo soy El canal de Mayra Pero no es igual Es como dije La Mayra A mi me antojó Cuando estaba comiendo Un elote Aquiles amarillos Que venden por caldo De res Y yo toman Un elote loco Salsa Dulce De queso Hasta chile Pecamago Pero yo me antojé Y yo dije En mi mente Así como yo me antojé Ahorita viendo el video De la Mayra Así son la gente Cuando me miran A mí preparando comida Porque no he visto Comentario Cuando dice Que me hizo agua A la boca Y así dice La Mayra Que no es igual Mucha gente cree Que es mentira Pero no Aquí en Guaquín En el estado No es igual Como ahí en Guatemala Ah no Porque aquí Las botás Y te las comes Y ayer no compras Aquí se los llevan Tal vez aquí Los llevan No sé Pero ya llevan Ya lo llevan bien Maduro No verde Pero lo llevan verde Y se madura pura A temperatura No sé como lo Lo hacen Es Ya no es igual Como la naturaleza No es como el mango Mira que chulo Cuando está el palo Mango maduro Y caen los mangos Y caen Vos oís que Trenan en el suelo Vas vos lo corre Lo lavas Y lo pelas Nomás ha caído Del palo Imagínate que la gente Que viene a comprar mango Luego se lo lleva verde Para que se madure Con el tiempo No es que se madure En el árbol Es muy diferente Ajá Y Pero como yo digo Uno a veces deja eso Porque uno quiere Un futuro mejor No es porque ellos quieren No es porque quieren irse Ajá Es porque quieren mejorar Ajá En su vida En el futuro En la calidad de vida Exactamente Pero hay gente Que cuando ya hay Mango aquí Y son de aquí De Guatemala Y dicen Rosita fíjate Que yo quiero ir A traer mango Bienvenido Que vengan Que ahorita no tenemos Mango verde Para que le diga Bienvenido Porque eso a mí me regalaron Ajá Porque tenían Ya cuando haygan Nosotros lo avisamos Familia Y si quieren Cuando ya hay maduro Camagua De piña De brea De coche Pues de coche Será que va a dar todavía Aquí está Ay va a dar todavía Lo que pasa es que Se está tardando Ajá Entonces ahí me regalas A mí de brea Pues y de piña Vaya ya Ajá Por eso le digo a la gente Si ellos quieren venir Vengan Sean bienvenidos Yo regalo los mango ¿Voy aquí vinieron Escriptores Y los regalaron Ay yo aquí se perdí Si en los mango A veces vienen Niñitos a recoger Aquí con bolsa Entre veces He vendido yo pues Pero fíjate Vino un niño Una vez Vos la trae Una bolsa Ademán Ajá Cuando tuvimos Vendiendo Los Vendiendo en la colonia Andaba Ajá Ajá Pero pobrecito Mira Imagínate Vino Y él piensa Su quetzalito Salió a vender Ajá Alán antes vendía mango Yo antes vendía mango Con un niño también Pero Pero el niño Se fue de acá Y pues Me quedé sola Yo Y pues este Otra Van a echar lo que es Tajín Vean el manito Y No Tajín Tajín No Rosa Tajín Chamoy No Chamoy Es esta Vean Ve Este Salsen Compraste Ay Jesús María ¿Qué hice yo? Ya Parate Jesús Mira Va ¿Tacarito Má hija? No No Chicha Muy No Chicha Es lo que Enfeo Se ponen Aguado ¿Qué está pasando ¿Tienes lo que está pasando? Salsen No Puedo Dentro No 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 Scott No 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 ¿Qué haré de todo el bosomé? Bastante hijo va a poder tenerla ¿Por qué? Dicen que eso se les agarra el quistero en la muerte ¿Bosomé? Hay que tenerlo Todo ¿Quistes? 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 Ah ¿Pero hubo esto? ¿Eso no es el bosomé? Sí Pero no al extremo ¿Alguien lo pudo partir de eso? Disculpále Disculpále Tienen el jugo esto Ok Vale Dice que la ama no quiere que le hechizas el suyo Que salga así de ahí aparte Acá se ha sacado aparte de vosotros Uy no Echalo ahí hombre Pero regalen uno para mientras Caramba Bueno en familia entonces así nos despedimos y nada más a la próxima se cuidan gente linda bendiciones para cada uno de ustedes y que dios me lo pide siempre donde quiera que se encuentre nos vemos la próxima dios dejen su like